¡Liberar, liberar a los presos por luchar! ¡Que se escuchen en el Barça de Ahumada! ¡Liberar, liberar a los presos por luchar! Queridos compatriotas, queridos hermanos y hermanas, queridos vecinos y vecinas, queridos compañeros y compañeras, quisiera dar un saludo muy breve, desde el corazón de Ñuñohue, como concejal de esta comuna, como hijo de un guerrero de este pueblo, como parte de aquel pueblo combatiente, que desde los orígenes de nuestros pueblos, Mapuche, está acá resistiendo al terrorismo de Estado, a esta lucha transversal que nuestros hermanos nos muestran en la huelga de hambre, que aún es posible tener dignidad. Queridos hermanos y queridas hermanas, vecinos y vecinas, estamos acá en Ñuñohue, en el centro de la Plaza Ñuñohue, bajo la palma y la araucaria de Ñuñohue, para indicarle a Chile, para indicarle al mundo, para indicarle a Piñera, para indicarle a los gobiernos de la concertación, de que el pueblo Mapuche tiene una causa justa, de que el terrorismo de Estado no se justifica, de que no vamos a aceptar la criminalización de la protesta social, no vamos a aceptar la criminalización de las demandas de nuestros pueblos originarios, tampoco vamos a aceptar la criminalización de los jóvenes, de los anarquistas, de los pacifistas. Estamos aquí para dar un gesto de dignidad pacífico, con nuestras velas encendidas, con nuestro canto sin amplificación, simplemente un gesto de dignidad humana, porque la huelga de hambre que ya lleva 38 días, nos toca en lo más básico, en el derecho a la vida libre, en el derecho a la cultura, a mantener nuestra patria, con una patria multicultural. No es posible que después de 500 años, nuestros hermanos Mapuche estén aislados. Tenemos que romper el cerco comunicacional. Todos los que estamos acá, tenemos que multiplicar esta lucha, tenemos que amplificar la causa del pueblo Mapuche, porque esa causa nos está indicando, no solamente la causa de ellos, sino también por lo cual tenemos que bregar nosotros. Hay algo que hemos hecho mal, hay algo que como chilenos y chilenas hemos hecho pésimo. Hay tortura, hay testigos encubiertos, hay dobles juicios, hay allanamiento. Lo mismo que vivimos en dictadura, cuando fue la izquierda y a los sectores democráticos lo repinieron, lo están viviendo hoy día nuestros hermanos Mapuche, lo están viviendo los jóvenes en sus casas, lo están viviendo los ocupas. No lo podemos aceptar, tenemos que parar esto en seco, ahora ya, a defender la democracia, cueste lo que cueste, a defender la vida, el derecho al territorio, el derecho a nuestro pueblo Mapuche y a nuestro pueblo sufriente a ser libres. Muchas gracias, adelante por la vida. Gracias. 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 Bueno, el propósito es resignificar los espacios. Somos un grupo de vecinos y de vecinas, de estudiantes de la Universidad de Chile, todos de Ñuñoa. Todos nos hemos encontrado en distintos lugares de organización ahí popular y social y venimos haciendo encuentros pequeñitos, chiquititos. Creemos que es importante ocupar los espacios públicos, poco a poco resignificarlos y encontrarnos como vecinos y denunciar lo que está pasando en Chile, denunciar que hay una huelga de hambre que lleva más de un mes y que el gobierno está totalmente diferente a eso, que es la continuidad, algo que la concertación ya había empezado a hacer. Y nada, empezar a juntarse poquito a poco, producir nuevos sentidos de lo político y de lo social. Eso. Gracias. Gracias. Gracias.